Nos acercamos aquí al Puente Viejo, abajo del Puente Viejo, mejor dicho, ustedes lo pueden ver aquí atrás mío, porque hay una actividad que se ve a lo largo de toda la costa, pero aquí es quizás el punto exacto donde se puede, más allá de sacar alguna carpa, sacar algún bagre también y alguna otra especie que anda dando vueltas, aquí en la costanera de Viedma, como bien decíamos, bajo del Puente Viejo, conversamos con los vecinos y nos contaba lo siguiente. Hola, ¿cómo andás? Te enganchamos medio enredados ahora, ¿no? Pero vemos que igual funciona, porque vemos que han sacado ahí al costadito. ¿Qué es lo que más sale? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más sale? El bagre. Yo vengo primera vez, no estoy pescando, yo lo estoy armando. Ah, bueno, bueno. Te me daban a organizar las cuestiones, porque eso es lo que el pescador siempre quiere alejarse, ¿viste? ¿Andás de paso? ¿Sos de acá? No, de paso lo mando, San Javier. ¿Qué se hace con el bagre? Frito, lo hacemos frito. O si no, sudado, le decimos, con tomate y cebolla. ¿Sudado, cómo vendría a ser? Para la gente que no sabe. ¿Un salteado? Sí, así como un salteado, sí. Pero no mucho tiempo, porque el pescado se cocina muy rápido. No, con pescadilla estamos pescando. ¿Pescadilla? Ah, bien. Bien. ¿Alguna otra alternativa? ¿Sabías lo del salamín? Eh, no. Me habían dicho con pollo, o si no, con lombriz. Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Que sigan teniendo éxito y prisaño.